Cuenta, hermana, ¿para qué cree usted liberación si tiene una enfermedad? Cuenta, hermana, ¿qué es? Hermano, especialmente por lo que yo sí quiero ver la gloria de Dios en mi vida, quiero ver mis hijas bendecidas. Y mi testimonio es bastante fuerte. Gracias a mi Dios puso en mí el espíritu perdonador. Porque yo fui una niña abusada, ¿sí? A los siete años yo fui violada por mi padre. Después de él nadie, nunca nadie me tocó, nadie, ni él mismo. Aunque él buscaba hacerlo, no pudo, porque había entrado en mí un espíritu de rebeldión contra él. Yo me defendía de él y de todo hombre que quisiera abusar de mí. Después de eso me casó, me casaron muy joven, a los trece años, hermano, ¿sí? Ya. Y me casó, me casó con un hombre buscando un papá. Sí, entiendo. Sí. Un hombre que me abusó, veinticinco años. Tremendo, ¿no? Tremendo. Me toca, nos separamos porque quedé con un problema de paraplegia en una silla de rueda. Por la paliza que él me dio. Nos divorciamos, me aparté del Señor, agarré mucho rencor contra Dios, porque yo le servía al Señor, hermano. Yo preguntaba, yo le decía, ¿dónde estabas tú que no me defendiste? Claro. Porque vengo de una familia que todos son mormones, hermano. Oh, o sea, tú no lo sabías yo, o sea, tú es clave, uh. Bueno, hermana, eh, esa información me acuerdo que todos sabían antes, antes de comenzar la liberación. Amén. Ahora se ha abierto esa información ya. Pero te ahora vamos a comenzar a retomar la gracia por compartirla ahora. Eso quiere decir que usted te da, usted le dice esa parte y no siente nadie porque usted es un amor que ha sido nacida de nuevo, ya. No le da pena decir nada porque nosotros no habríamos pasado, pues, o el pasado, viejo hombre, ya. Amén. Nosotros ahora glorificamos a Cristo, nos decimos que éramos lo que es tanto y ahora lo que somos muy diferentes con una persona. Así es, varón. Así es. Entonces, bueno, pero sí, vamos a comenzar la liberación. ¿Y usted actualmente sufre de algo? ¿Mande? ¿Usted actualmente sufre de algo? ¿Actualmente sufre de algo? No, 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 no sufro de nada porque el Señor ha hecho milagros grandes en mi vida, hermano Roger. Y la última sanidad que viví fue el sábado después de la conferencia. Mmm. Que le compartí esta tarde acerca de la sanidad de la articulación. Fue el dolor, gracias a mi Señor. He visto mucho la mano de Dios en mi vida. Pero sí yo quiero que ese ciclo, ese ciclo de abuso en la mujer se cierre en mis hijas. Porque tengo mi hija mayor que está en El Salvador y el año pasado, por este tiempo, mi hija estaba siendo abusada por su esposo. Mmm. Ya. No se divorció, no se separaron, pero esa marca queda allí, pastor. Sí. Y yo sé que mi hija está porque yo la fui a visitar este año y yo sé el dolor que hay en su alma y en su corazón. Yo quiero que eso, yo soy libre, gloria al Señor, he sido sana de esas raíces y soy libre para la gloria del Padre. Pero yo quiero ver ese ciclo cerrado y cortado en mis hijas. Así es. Tengo la otra niña que está apartada del Señor. Si no son hijas biológicas mías, pero son mis hijas, pastor. Yo he criado a esas niñas. Sí, está bien tranquila. Y está tremendamente mal, mal, mal totalmente. Entiendo. La otra niña que estuvo, está en Australia también, ya vivió una experiencia muy amarga. Entonces yo digo, no, eso no es para mis hijas. Y no lo quiero. Yo renuncio y peleo por eso. Así es. Yo digo, si hay algo en mí que las mantiene, eso, que Jehová lo rompa hoy y para siempre, hermano. Así es. Tranquila, tranquila. Amén. Bien. Tranquila, ya comentamos. Cerroso, por favor. Cerroso, tranquila. Lo que están ahí es que tengan los ojos abiertos viendo todas las cosas, ¿ok? Puedo ver el tiempo bajas y tranquila, pero voy a enviar todo lo que están ahí. Quiero que ustedes aprendan todas estas cosas, hermano. Yo te lo voy a usar grandemente ya en Canadá y ya estoy con un entrenamiento. Amén. O qué demonio, te hablo en nombre de Jesús, esto, mi señor. Ahí está mucho tiempo que esta mujer demonio ha escondido ahí, ¿no? Muchos años ahí. ¿Qué? Por el tiempo que estamos llegando, o sea, ya llegó hasta hoy. Bueno. Bueno, de eso le hablo de monos era el Dabuzo. Demonos Dabuzo, te hago una pregunta. ¿Tú cuadraste, tú brindes de parte del papá de esta mujer? O sea, ¿tú habitabas antes en él? ¿Sí? ¿Tú antes habitabas en él? O sea, que tú ya tú estás en la generación de esta mujer, en la generación de ese hombre hace rato. O sea, tú también has provocado demonios en la silla de esta mujer, ¿correcto? Pues sí, ¿no? Lo que tú estás diciendo, lo puedes sustentar tú ante todo el señor, como verdad. Tú eres el jefe ahí, el jefe eres tú. ¿Lo puedes sustentar ante todo el señor que tú eres el jefe ahí? Ok, demonos. ¿Tú sabes bien que estamos en el perdonante de Jesucristo, mi señor? ¿Tú sabes bien? ¿Tú sabes bien que estamos en el perdonante de Jesucristo, mi señor? Ah, perdonó al papá. Como el tiene un perdonador. Y tú sabes que ya sabes que tú no tienes ningún derecho legal en esta mujer y en la familia. Ok. Bueno, ok, ahora el nombre de Jesucristo, lo que hace antes de irte tú, antes de irte tú, te ordena el nombre de Jesucristo, que todos los demás que tienen las hijas, todo, con relación a ti, también se van de ella, se van de ella en el nombre de Jesucristo. Y si ya le has colocado enfermedad, también a las hijas, o a los hijos, nietos, lo que sea, también todo se los quitan en el nombre de Jesucristo. Todo, todo lo que es tu reino, se va de esta febrita para siempre en el nombre de Jesucristo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Todos, ok. Todo eso, tú te quedas, por el punto, el nombre de Jesucristo te quedas ahí. Salen todos tu reino, el nombre de suerte, mujer para siempre, ahí de la silla. Se van todos. Y salen todos, bien, para adentro, lo abismo de mieto en el nombre de Jesucristo. Se van todos, enfermedades, se van todos, ruinas, todo se ven, escasez. Me gustó todo esto, bien, también es la parte de escasez económica. Te vas todo, el nombre de Jesucristo, para siempre, todo. Para siempre, el nombre de Jesucristo. Para siempre. Esta silla de Dios. Para siempre. Todo de ahí. Todos. Se va, se va de su venganza, muerte, asesinato, revancha, odio, todo, ok. Resentimiento, todo, depresión, tristeza, todo, en el nombre de Jesucristo. Todo. ¿Qué pasa? Todos, ¿ok? Todos. Rápido, todos. ¿Qué se fueron todos ya? ¿De las hijas? ¿Se están hiriendo todos? Ok, todos, ok. Rápido, rápido, rápido. Jesús pagó el precio de sangre. Sangre santa. Todo el castigo Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Todo el castigo Jesús lo recibió. Esta mujer no tiene por qué pagar más nada porque Jesús pagó totalmente por esta mujer. Totalmente el castigo que esta mujer merecía que Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso no la he matado. Mira, pues, por eso no la he matado. Así es porque le pertenece a esta mujer a Jesucristo. Jesús pagó totalmente el precio de sangre de esta mujer. Y me ha vencido, y me ha vencido, y me ha vencido. Y me ha vencido, y me ha vencido, y me ha vencido, y me ha vencido. ¿Cuánto falta ya? ¿Faltan poco ya? Solo puedo. Ok, todos, ok. Y de esta mujer, ¿cuánto te faltan? Hombre de Dios. ¿Te faltan todos ya de estas mujeres, los tuyos? Estas. Ok, ¿de las hijas? Gracias. Gracias. ante el trato de jugadores que es la verdad ¿qué más reinos hay al lado tuyo ahí? ¿otro reinos hay? ¿quiénes quedan escondidos? ¿o qué demonio? antes de irte demonio ¿de qué de qué tú de qué tú le culpabas a esta mujer? porque no la he vencido por eso la abuso por eso la humillan porque me ha vencido ¿cómo? porque me ha vencido por eso la abuso ok y uso mira mira cómo uso a muchos que la han herido y dicen que son de Dios y la han herido y la han herido y la han herido y la van a herir ¿tú tú la has provocado ¿no? sí yo la he provocado ya ¿de qué manera culpable eres tú? del dolor ¿el dolor físico? físico espiritual y moral ok bien se acabó ¿qué? tu demonio se acabó se acabó nunca más vuelves a molestarla ni colocarle a ninguna persona que la moleste nada en absoluto ahora antes de irte una preguntita ¿la parte financiera tú te más se la has afectado? y bastante y bastante y bastante ok ¿a esta mujer le deben dinero que tú la has provocado que no la paguen? sí y mucho ok bien como tú eres culpable de esas cosas dice la palabra de Dios tú sabes la palabra de Dios cuando el ladrón encontrado tiene que pagar siete veces el doble por lo mínimo el doble siete veces lo que ha robado ok ¿tú sabes esa cosa? ok está muerto todo está muerto se va a devolver ok está claro eso ok fuiste esta mujer para siempre el nombre de Jesús nunca vamos a ver esta mujer afectada en fin hacia una parte ahí si Dios fuera esta mujer te va a entrar a la hija en el nombre de Jesús para siempre nunca va a regresar esta mujer fuera de ahí te vas todo ahí si tienes un trono ahí también te vas al trono tuyo en el nombre de Jesús te vas todo ahí no dejes nada de esta hija de Dios nada ni en las hijas ni en tu nada en el nombre de Jesús te expulso de ahí para entrar a la hija en el nombre de Jesús fuera de siempre el temor que es libre ahora fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre te vas libre ahora en tu nombre de Jesús ese hombre lo expulso de ahí para siempre había esta mujer y su familia en el nombre tuyo en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre te arranco de ahí te desarrollo y te muevo para dentro de la misma en el nombre de Jesús te vas libre ahora eres libre hija de Dios acabo todo fuera de ahí por ahí para siempre para siempre en el nombre de Jesús Cristo fuera de ahí tú eres libre ahora el nombre de Jesús es libre todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó el nombre de Jesús el nombre de Jesús que es libre el nombre de Jesús el nombre de Jesús no se acabó no se acabó no se acabó no se acabó estoy en tu razón pero sabe mi señor pelea por mi señor tu verdad por mi señor yo me juro con tu sangre preciosa siempre he terminado de hacer daño nunca nunca gracias a Dios gracias señor gracias a Dios gracias señor yo soy tu hijo 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 tu poder en la sangre tu poder en la sangre tu poder en la sangre tu hijo gracias que sea toda la gloria toda la honra a ti señor aleluya si señor así es cuando está orando por usted que estaba pasando ahí yo no sé qué pasó aquí yo no sé qué pasó yo solo sé que no estaba aquí si yo no sé si grabaron si grabé aquí yo no sé ok no sé si grabaron no sé si grabaron vamos a ver si Gracias Señor En el nombre de Jesucristo ¿Está algún demonio escondido en esta mujer todavía escondido ahí? Si estás algún demonio ahí Te comando en el nombre de Jesús Sale de esa oscuridad Después te arrodilla en el trono de Jehová de su mente ¿Hay tú algún demonio escondido en esta mujer ahí? En el nombre de Jesús responde sí o no demonio ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Sufrimiento? ¿Estás en sufrimiento? ¿Sufrimiento? ¿Qué pasa en sufrimiento? ¿Tú no estabas con el demonio anterior o el anterior? ¿Tú no estabas en ese reino? La baja parte ¿Sufrimiento? ¿De cuánto estás en esta mujer? ¿De cuánto estás en esta muerto? ¿De cuánto estás en esta mujer sufrimiento? ¿Casi tú la vida no? ¿Tú con quién estás en sufrimiento? ¿Tú con quién estás ahí? El nombre de eso responde ¿Tú con quién estás ahí? ¿Tú con quién estás ahí, sufrimiento? El nombre de eso responde ¿Estás solo ahí? ¿Estás solo el sufrimiento? ¿Seguro? ¿Lo puedes sustentar tú al detrás de los juegos, quizás la verdad? ¿Ok? ¿Tú sabes que el tiempo de tu danza se acabó en esta mujer, no? ¿Y también en las hijas? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Antes de irte tienes algo que decir? ¿Ok? ¿Está listo para irte ya? ¿Listo? ¿Ok? Fuera ahí para decirme el nombre de Jesús Te voy de las hijas De todo referencia a esta mujer El nombre de Jesús Y está de montaña Tristeza al lado ahí Tristeza, miedo también se va De ahí en el nombre de Jesús Todo lo que tormento Se vaya en el nombre de Jesucristo Fuera ahí Todos En el nombre de Jesús Para siempre Los unidos para el trovismo Inmediatamente en el nombre de Jesús Este hombre queda libre ahora Jesús sufrió en la cruz del Calvario Para que este hombre no sufriera No puede haber ningún tiempo Ni más en esta mujer De eso que es verdad En el nombre de Jesús Mi señor Fuera de ahí Rápido 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 Nombre poderoso de Jesús Está dentro de su corazón Está dentro de su corazón En su cuerpo Incluso cansancio En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesucristo Mi señor Fuera de ahí Y en el nombre de Jesús También canceló Toda la brujería Brujería Que te mal hayan hecho En su vida Durante pasados Esa que está de brujería Te las canceló Todo en el nombre de Jesús Canceló Todos los conjuros Los rezos La palabra De hecho Que la hayan hecho Esta mujer Te escribió Todo muñecos Fotos Como el que hayan hecho Les saco Todas las agujas Se apriere Que dan puesto ahí Todo el lazo Que había puesto ahí Para que no avanzara Todo mando La espada Le cortó Los lazos Los cabines Que provocaron Ese muñeco Fotos Toda Estamos Le cortó Todas las ataduras Que lo colaron En sus manos Su cuervo Sus brazos Para que no avanzara Esta mujer En el nombre de Jesús Sus pies Todas Es que el nombre Es que al cierto Lo conjuro Que hayan hecho Todos los trabajos De brujería Saben comida Bebida Toda clase De brujerías Con el pacto Lo que sea Todos En el nombre De eso Los canceló Todo En el nombre De Jesús Todas 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 Se acabó Brujerías Se acabó El producto De que este amor Se acabó Se acabó Suerte Amén El nombre De eso De las finanzas De esta mujer De las finanzas Todas Se ocupan El nombre De Jesucristo Para siempre Fuera de Para siempre No se quedan En esta mujer Nada El nombre De Jesús Nada Nada Amén Fuera de para siempre Fuera de para siempre El nombre De Jesús Para siempre Su cabeza De su sentido Pensamiento Todo Desprido Todo Pensamiento Todo Lo que De esta mujer Obteniendo El pensamiento Lo destruye El nombre De Jesucristo Todo Lo que Mental Lo saben El nombre De Para siempre Lo comentar De esta mujer Todo Lo que Es Pensamiento Como De los Pensamientos Inconscientes Subconscientes Son arrancados De ahí En el nombre De Jesucristo Fuera De su cerebro Fuera De ahí De sus ojos Fuera De para siempre De sus oídos De su boca De su garganta De su espalda Un cansancio Dolor Fuera De para siempre El nombre De Jesús De su corazón Pecho Todo En el nombre De Jesucristo Todo Fuera De esta mujer De su parte Intima De sus brazos Piedras Todo Fuera De el nombre De Jesucristo Para siempre No se cae En esta mujer Fuera Fuera De ahí Incluido contigo Muerte Muerte También contigo Muerte ¿Está claro Muerte? No te vas a caer En esta mujer Muerte También contigo Muerte Para siempre En el nombre De Jesucristo Fuera Fuera Muerte Fuera 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 Muerte Fuera Muerte Dispulso En el nombre De Jesús De esta mujer Para siempre Te vio para adentro En el nombre De Jesús De ahí Viene la familia En el nombre De Jesucristo Fuera Fuera Trae contigo Miedo Trae contigo Miedo Salte de ahí En el nombre De Jesucristo Desucúpenla Sal miedo Te expulso En el nombre De Jesús De esta mujer Para siempre Fuera de ahí Fuera Fuera Incluido rechazo Fuera esta mujer Desucúpenla En el nombre de Jesús, desocúpenla Nada se queda en este Dios, nada Nada Ni demonios de pactos Ni demonios de pacto, mormonismo Ni demonios de mormon Mormonismo, ¿estás ahí? ¿todas escondido ahí? El poderoso de Jesús ¿Hay algún demonio relacionado al mormonismo ahí? A Josemite ¿O esas cosas demoníacas ahí? ¿Escondido en esta mujer? El poderoso de Jesús En el nombre de Jesús, ¿hay algún demonio de pacto ahí? Escondido ahí El nombre de Jesús ¿Tú hay algún demonio escondido ahí en esta mujer? ¿Hay de pactos, mormonismo, cualquier clase De cualquier clase de demonio ahí? El nombre de Jesús Quedas libre, mujer, estás libre Gracias a Jesús, estamos librando al Señor Recibe, hermana, la llenura del Espíritu Santo de Dios Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios llena a esta mujer Aún más de lo que le ha llenado el Señor Más y más, Señor Y llena a esta mujer Y llena a esta mujer Para tu gloria, Jesucristo Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios De cada mujer, tu nombre es Jesús Libre y sana, Señor Bendecida, Señor En el nombre tuyo, Jesucristo Cabeza y no cola nunca, Señor Gracias, Rey Gracias Gracias, Jesús Gracias, Señor Ya, ok, hermano Está libre Todo se acabó ya Jesús Gracias, Pastor Gracias, Jesús Gracias, Jesús No hay que pasar a usted No está bien Todo se acabó, ¿qué? No Gracias, Pastor Dios lo bendiga Gracias, Jesús Dios lo bendiga Gracias, hermano Bueno, el Señor Escucha las bendiciones Que la gente bendice, Señor Escúcheme El Señor todo lo hace Todo lo hizo el Señor, hermana Él hizo la obra completa En la Cruz del Calvario Total Así es Así es, Pastor Yo lo creo No es uno Es él Lo que uno hace Le cree a él Y él lo hace Porque él lo hizo Hace más de dos mil años En la Cruz del Calvario Todo fue hecho No quitó pecado Fernando Todo lo quitó a él Pero Ya todo se acabó, hermana ¿Qué? Gloria a Dios, Pastor Todo se acabó Bueno Aquí estoy Y él sabe Que soy materia disponible Pastor Él sabe Cuéntele a la gente Como estoy grabando Esto lo puedo colocar En internet, hermano Lo puedo colocar Ok Cuéntele a la gente Usted Su experiencia Que pasó ahora Por favor Claro Cuéntele Claro Porque yo Gracias al Señor Pastor Tengo mis decisiones Muy claras Quién soy yo En Cristo Jesús Pero Uno no sabe Qué ataduras Qué raíces hay Qué hay Y Uno no sabe Pastor Es necesaria Estas cosas Son necesarias Sí Pero bueno Gloria a Dios Cuando estaba orando por usted ¿Usted era consciente De lo que está pasando? ¿Era consciente? De algunas cosas No todas Pastor ¿De qué era consciente? Pero hay una cosa Que sí fui consciente Es con Lo sentí En mi carne Como que se desprendían Cosas de mi cuerpo Como que me arrancaban Cosas de mi cuerpo Sentía Que me quitaban De eso sí lo sentí No consciente Consciente Pero sí sentía Que me quitaban Cosas de mi carne Bueno Yo tuve muchos ataques De brujería Antes Pastor Pero hace poco Bueno Yo no sé Yo Pues yo lo sabe Todo Pastor Y esas cosas Solo él las hace Libres Yo La sangre de Cristo Está en mi vida Y nada de eso Va a ser Menada Pero sí lo atacan A uno Sí Sí Para eso incluso Dios Tiene que levantarte En el ministerio Para que Para Acquirir conocimiento Para uno Acquirir conocimiento Y eso repartirlo Todo lo hace el Señor Para lo que brujería Esas cosas Amén Bueno Todo se acabó Gracias Dios lo bendiga Saludos a la gente De todo el Canadá Aquí estás Miren Salúdelos Aquí está Todo el grupo Condiciones Y aquí está La amiga Rosalba También tuvo liberación Hola Rosalba ¿Cómo está hermano? Dios lo bendiga Hermana Bien Este hermano Amén Eso sí No está bien Que tenga usted Todos reunidos ahí Para que Ya Vean la gloria Del Señor Cómo se manifiesta El Señor Y Le van a aprender Van a aprender A usted Dios la colocó Canadá Hermana Ustedes tienen una gran responsabilidad Con el Señor Hermana Amén Lo que están visto Hermana Están viviendo Hermana Eso es Concierto nos da Algo Ay Ajá Es para usarlo Hermano Es para usarlo Pastor Así por eso le dije Yo Yo antes de estar En el ministerio Quiero pasar Porque Yo no me voy a tirar Algo así Así Yo sé lo que es Profundidades De las liberaciones Y Yo quería estar Yo quería saber Sí Díjale que ahora Siga aquí Y entonces Gracias Señor Y gracias hermano Amén Bueno A descansar ahí Aquí ya soy la una Casi Ahí es la una ya Sí Que Dios me lo bendiga Y lo guarde Hermano Muchas gracias Igualmente Bendiciones hermana Bendiciones Hoy nos encontramos A marzo 14 Del 2016 Aquí en Seattle Washington 9.12pm Y allá es la Es 15 ¿No? Sí 12.15 ya O sea Ahora ya es 15 De marzo Ya pues Bendiciones ... A A Gracias.